Un acto muy importante, recordando la figura de nuestro padre de la patria. San Martín es una guía para todos los argentinos, un símbolo de unidad. En ese marco, el símbolo del San Martín, digamos, concibiendo la unidad de todos los argentinos, que no nos peleemos entre nosotros, es un símbolo para esta época, ¿no? En donde muchas veces, en función de distintas interpretaciones, distintos análisis del momento y de la época que está viviendo la Argentina, muchas veces se producen enfrentamientos. Nosotros tenemos que trabajar por la unidad de los argentinos, tenemos que cuidarnos fundamentalmente. El principal eje que tiene que tener la sociedad hoy es la salud, y en eso tenemos que seguir trabajando. Estamos en una etapa en donde la pandemia está teniendo su expresión más cruda, más cruel, con muchos fallecidos, y en este momento es donde más tenemos que cuidarnos. Por suerte el municipio siempre nos apoya, todos los años. La verdad que sin el apoyo del municipio sería muy difícil hacerlo, así que estamos siempre agradecidos por su apoyo. Hasta el año que viene esperemos que podamos realizarlo como siempre y podamos estar en la presencia de los vecinos y de las instituciones. Nosotros como institución estamos orgullosos de poder venir a compartir junto al señor Intendente, autoridades municipales y gente de la Comisión San Martiniana. Sinceramente como argentinos estamos orgullosos de su legado, de su trabajo, y hoy siendo este día tan importante, estamos acá recordando y rindiendo honores como corresponde al general. Lo que tenemos que tener en claro es que la ciudadanía votó un presidente de la nación que se está haciendo cargo de esta situación, que le ha puesto mucho celo, mucho empeño a lograr de que tengamos la menor cantidad de fallecidos posibles. Pero así todo, con todos los recursos que dispusimos, tenemos que tener en cuenta que se puede colapsar el sistema. Es muy importante que los vecinos entiendan esta situación. Y después obviamente está toda la libertad y los métodos también para hacer protestas. Podemos protestar por las redes, podemos hacerlo de la manera que menos complique la salud de nuestros ciudadanos. A eso apelamos y eso apelo yo como Intendente, en comunicarle a todos los vecinos de Tigre.